Mayo de 1948. El mandato británico sobre la entonces Palestina estaba a punto de terminar. Pero, la guerra era inminente. Apenas un año antes, las Naciones Unidas aprobaban la creación de un Estado judío independiente en parte de los territorios ocupados, situación que los países árabes de alrededor habían jurado impedir a toda costa. La Liga Árabe no se quedaría cruzada de brazos. Habrá fuego y sangre, advirtieron. Regresamos a aquella tarde del viernes 14 de mayo de 1948. Faltaban pocas horas para que llegara su fin el mandato británico. 350 personas se encontraban reunidas en el Museo de Tel Aviv para ser testigos de un anuncio sin precedentes, el nacimiento del Estado de Israel. David Ben Gurion, líder del Consejo Nacional Judío, compartía las siguientes palabras. Nosotros, miembros del Consejo del Pueblo, representantes de la Comunidad Judía de Palestina, en virtud de nuestro derecho natural e histórico y basados en la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, proclamamos el establecimiento de un Estado judío en Eretz, Israel, que será conocido como el Estado de Israel. Soy René Baldo, y esto es Atrapados en el Tiempo Hoy, a más de siete décadas de aquella tarde, el mundo entero miraba con terror, angustia y desesperación la terrible situación de Oriente Medio. Enfrentamientos armados, misiles, atentados, son el pan de cada día en medios de televisión y redes sociales. Para donde miremos, el conflicto es protagonista. No hay ganadores. Todo mundo pierde. Se pierden vidas. Se pierde la esperanza. Pierde el hombre. Los ojos de todas las naciones se encuentran observando con cautela las acciones de Israel y Palestina, todos esperando un cese al fuego, que la prudencia ablande los corazones de esos hombres convertidos en monstruos, cegados por la fe. La comunidad internacional quiere intervenir, pero no puede. ¿Cómo ayudar? ¿Cómo hacer que ambas partes entren en razón y arreglen sus diferencias? ¿Qué se necesita? ¿Debía esto suceder? ¿O había manera de evitarlo? Hoy una nueva teoría en Internet asegura que el conflicto estaba destinado a suceder y que incluso fue predicho por las Sagradas Escrituras. La teoría viene de cierto grupo de protestantes evangélicos, quienes aseguran que el establecimiento del Estado de Israel ya había sido advertido por una profecía bíblica. Para ser más específicos, dicha profecía se encontraría incluida dentro de Isaías 66.8, que lo interpretan de este modo. Nacerá una nación de una vez, y será el momento más grandioso en la historia profética del siglo XX. Evidencia pura para que los hombres vean que el Dios de Israel está vivo. Teólogos de todo el mundo se preguntan ahora mismo si Israel sigue siendo la nación escogida de Dios y si él la está utilizando para cumplir sus profecías. Continuando con la profecía de Isaías, esta menciona también lo siguiente. ¿Quién ha oído cosas como esta? ¿Quién ha visto cosas como estas? ¿Acaso una tierra será producida con dolores de parto en un solo día? ¿O nacerá una nación de una vez? Porque Sion ha entrado en dolores de parto, y también ha dado luz a sus hijos. Se cree que es este versículo particularmente el que predice el nacimiento repentino de Israel. En 1948, cuando los israelíes se constituyeron en un estado independiente, no mencionaron ni dieron mérito a Jehová. Hasta la fecha Israel fundamenta su derecho a ser un estado independiente en lo que ellos mismos llaman, su derecho natural e histórico del pueblo judío. Ante ello, los teólogos se preguntan, ¿el Dios de la Biblia realizará el milagro profético más importante del siglo XX a favor de un pueblo que ni siquiera le da el mérito? Muchos se oponen a reconocer a Israel como la nación escogida. Argumentan que este privilegio lo perdieron allá por el año 33, cuando rechazaron al Hijo de Dios, el Mesías. ¿Quieres saber más sobre este tema? Recientemente subimos un video imperdible. El mismo Jesús llegó a expresar lo siguiente. Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella. Miren, su casa les deja abandonada a ustedes. Entonces, como se menciona en el Éxodo, ¿qué ocurrió con el propósito de Dios de que hubiera una nación que fuera su propiedad especial de entre todos los demás pueblos, un reino de sacerdotes y una nación santa? Una carta escrita por el apóstol Pedro, judío de nacimiento, dirigida a los cristianos, judíos y gentiles, podría darnos la respuesta. Ustedes son una raza escogida, un sacerdocio real, una nación santa, un pueblo para posesión especial. Lo que entendemos en esta carta es que hubo cristianos que fueron escogidos por medio del Espíritu Santo para pertenecer a una nación espiritual, sin una ciudadanía concedida por nacimiento. A esta idea se suma lo dicho por el apóstol Pablo en Gálatas 6.15. Y a todos los que hayan de andar ordenadamente por esta regla de conducta, sobre ellos haya paz y misericordia. Sí, sobre el Israel de Dios. Israel ofrece la ciudadanía a cualquier judío de nacimiento o converso al judaísmo. Pero, solo los obedientes y rociados con la sangre de Jesucristo, pueden convertirse en ciudadanos de la nación a la que la Biblia llama, el Israel de Dios. Sobre los ciudadanos de Israel de Dios, Pablo también escribió, Según explican los teólogos, este versículo ayuda a comprender aquel polémico comentario que Pablo escribió en su carta a los romanos. Comentario en el que decía que los judíos naturales incrédulos se asemejaban a ramas de olivos simbólicas, que habían sido cortadas para injertar en su lugar ramas de acebuche, u olivo silvestre. Lo que Pablo quería dar a entender, era que aunque el Israel carnal no aceptó al Mesías, el propósito de Dios de tener un olivo espiritual lleno de ramas productivas no se vino abajo. En conclusión, el establecimiento físico del Estado de Israel no estaba predicho en la Biblia, pero sí el del Israel espiritual. Interesante para terminar de comprender un conflicto que si bien puede parecernos ajeno, debemos tener presente para no caer en los mismos errores. Para que nunca más otro par de naciones vuelvan a repetir el patrón. Soy René Baldo y esto es Atrapados en el Tiempo